Hola amigos, soy Paquito de Rivera y estamos aquí en el Palau de la Música, donde vamos a estar también el 21 de noviembre próximo, con la maravillosa Orquesta Sinfónica de Vallés, como parte del Festival de Jazz de Barcelona. No se lo pueden perder, así que nos vemos aquí en el maravilloso Palau de la Música el día 21 de noviembre. Chao.